Música No puedo dar el tren partir Y un triste mirar Esconde aquellas lágrimas No veré Cómo podré vivir Un año sin tu amor La carta dice espérame El tiempo pasará Un año no es un siglo millón No veré O qué difícil es Vivir sin tu amor Vuelve vida mía No puedo dar el tren No puedo dar el tren No puedo dar el tren Desde que he departido Ha comenzado para mí la soledad No puedo dar el tren 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!